El Ecuador produce el mejor banano del mundo. Increíbles camarones. Flores de una calidad excepcional. Pero lo que mejor se hace acá son los ecuatorianos. Cuidemos nuestra calidad. No dejes las cosas en medias, no con las capacidades que tienes. Porque el Ecuador hace ecuatorianos. Y los hace muy bien.